Fue el sábado, el fin de semana, a la transición que está congelada. Hoy ya lo confirmaron todos, del lado de Alberto Fernández, el propio Ministro de Defensa, Oscar Aguad, luego de la reunión del Gabinete Nacional, le dijeron, bueno, cuando vengan los funcionarios acá sobre la mesa van a tener los papeles. Y Macri, perdón, Alberto Fernández había dicho el fin de semana, creo que a Página 12, que la transición a veces es una ficción. Sí, pero bueno, Edgardo, al lado de lo que tenemos acostumbrado, que le digan acá están los papeles, es demasiado. Sí, a comparación de lo que pasó con Cristina Kirchner. Por eso digo. Igual, a ver, es cierto, está congelado, sí, está congelado, hubo muchas cosas en el medio, medidas que tomó el presidente Mauricio Macri, que no gustaban a Alberto Fernández, el tema de política exterior también, el tema de Bolivia, es decir, el tema de Chile, se sumaron un montón de cosas que terminaron, ah, y qué es lo que molestó más a Alberto Fernández, que terminó por congelar todo. ¿Te acuerdas que Macri dijo a su ministro, por escrito, auditoría a todos, y vamos a informar cada área lo que va a tener Alberto Fernández, en contraposición a lo que hizo Cristina Kirchner conmigo. Ese fue el pensamiento de Macri. Bueno, eso fue la frutilla, digamos, porque ya venía mal. Lo enojó a Alberto. Sí. Así que está congelado todo. Inclusive, fíjate que ahora no se ponen de acuerdo en cómo va a ser el 10 de diciembre, si Alberto Fernández va a jurar y va a poner los atributos en Casa Rosada, en el Congreso. ¿Eso va a pasar o no? ¿Te van a poner de acuerdo? No, no va a pasar lo de Cristina, no. No. No va a pasar lo de Cristina. Pero bueno, todo es la... Otro pinedo no vamos a tener. No, 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 eso no, desde ya. Pero está congelada la transición. Por eso la Argentina es así, la verdad. Sí, pero no nos resignemos, Edgardo, porque la verdad que una transición es mucho más que la palabra transición. No, no, seguro, no hay que resignarse. Es tan importante decir este mes, empezar a que fluctúe en forma correcta entre lo que se deja y lo que se asume. Me parece que ya está jugado, fíjate lo que falta. Hoy estamos a 19 de noviembre, el traspaso es el 10. Hay casi un mes, todavía hay tiempo. Pero Macri no abandona esta idea de dejar todo hecho por escrito. Ah, por escrito. Esta, y quizá después lo hagan público también, esto es lo que le dejamos al gobierno de Alberto Fernández. Así que bueno, transición... No, no, pero digo, lo hace como forma, lo que te quiero preguntar es esto, lo hace como forma de preservarse y protegerse, esto dejamos, después lo que hagan con esto yo no sé, o en detrimento de eso y pensando en que la transición puede ser mejor si él le da los papeles claros. Sí, las dos cosas, las dos cosas, se cubre y cree que esto va a ser mejor, Alberto Fernández dice no, todo esto que están haciendo es ficción. A ver, hay tiempo hasta el 10 y una vez que son, es cuestión de horas, que Alberto Fernández anuncie su gabinete, van a empezar los contactos, lo que podemos decir que a nivel de los dos está congelado y si pasa a nivel de los dos, abajo también. Yo creo que una vez, Fede, que tengamos ya el gabinete, porque además no es que van a llegar el 10 y se van a encontrar con los papeles sobre la mesa, es una manera de decir de Aguad, antes del 10 va a haber contacto. Pero bueno, cada cuatro años avanzamos un poquito así, esto a comparación de cuatro años atrás con Cristina, es un avance, quizás entre otros cuatro años más. Yo no puedo creer, pero bueno, está bien, es así. Cambiemos de tema. Vamos a contar lo que pasa, cambiemos de tema. A ver, bono de fin de año. Sí. ¿Hay o no bono de fin de año? Hay o no. Bueno, a ver, formalmente la CGT, porque también, viste que los dirigentes sindicales hacen mucha espuma, tienen que correr la espuma para ver qué es lo que hay. La CGT dijo, formalmente no va a haber ningún pedido de bono a Alberto Fernández por la situación económica, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber como todos los años en forma, por actividad, por gremio, en aquellos lugares donde estén dadas las condiciones para el bono. ¿Por qué? Porque si vos lo pedís a nivel nacional, como está la situación económica, ya la UIA y otros sectores, y las pymes sobre todo, ya le dijeron a Alberto Fernández, que no están en condiciones de pagar bonos de fin de año. ¿No pasaba lo mismo el año pasado? Por eso, por eso, y el año, si vos agarrás la historia, es rica en ese sentido. Gremio que, a ver, si lo sintetizamos de esta manera, gremio que puede, gremio que consigue bonos. Se levantaron la mano, los primeros que van a pedir van a ser los camioneros que, ¿te acordás con, mirá, no solamente el gobierno de Macri, yo me acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner, que se molestaba ni mucho porque Moyano hacía su vida, y conseguía bonos. Sí, sí. Bueno, ahora va a ser lo mismo. ¿No hubo como una cierta instrucción de Alberto Fernández de bajándoselas a ellos y diciendo, no lo pidan, no pidan el bono? Sí, pero, a ver, no lo pidan formalmente a la CGT, como CGT que reclame. Cada gremio lo va a hacer en forma individual, el sector público, Andrés Rodríguez dijo que lo que va a recibir Alberto Fernández no va a permitir pagar un bono, pero en la actividad privada me parece que vamos a tener muchos gremios que, muchos gremios, tantos años de televisión y miro para cualquier lado, va a haber muchos gremios que van a pedir en forma individual. Ya te digo, camionero siempre se anota, porque siempre algo consigue Hugo Moyano. Y otros también, los que puedan se van a anotar. A ver, ya dijeron algunos, por ejemplo, el sector de gastronómicos, el sector de comercio, todo eso, la actividad está bastante... ¿Hay montos? ¿Se sabe cuántos serían? No, 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 digo, esos sectores, los empresarios, dicen, nosotros nos agarró la crisis y no estamos en condiciones. Igual los gremios, todo el que puede va a sacar algún bono, el que puede va a sacar algún bono de fin de año, no van a tener el respaldo institucional de la CGT diciendo queremos un bono para todos. Lo que te digo es esto, los que lo saquen o los que pidan, va a rondar en... No, ah... ¿10.000, 7.000? Está bueno, está bueno lo que vos decís, porque camioneros pide 20. 20. 20.000, siempre camioneros es lo más alto, después consiguen un poco menos, en general la historia de camioneros ha sido eso, ha marcado un poco la vara, el punto más alto lo marcan siempre los camioneros, piden 20, vamos a ver cuánto le dan a ellos, pero bueno, no te olvides que en algunas actividades, no te olvides que se viene del bono de 5.000 pesos, ¿no? Sí, claro. O sea que ya hay muchas pymes, muchas empresas que dicen, nosotros con los 5.000 cumplimos, no estamos en condiciones de dar más. Hay otros que por ahí sí, por ejemplo, una actividad, la metalúrgica, que tiene tantas ramas la metalúrgica, es tan diversa, porque algunos pueden dar, otros no pueden dar, eso es lo que va a tener que negociar el gremio. No va a ser uniforme. Exactamente. Bueno.